Muy buenos días, primera cita informativa de la mañana, la reunión de la Junta Directiva del Partido Popular. Un encuentro que estará presidido por Mariano Rajoy en el que el PP comenzará a diseñar su futuro inmediato. Josué Larrea, buenos días. Comienza la carrera para saber quién sustituirá a Mariano Rajoy en la presidencia del Partido Popular. De momento sabemos que ese congreso extraordinario se celebrará en julio, pero todavía no está claro si será a mediados o bien a finales. La otra gran incógnita serán quienes se van a presentar como candidatos. Hace días que se habla de Núñez Feijó, el presidente de la Junta de Galicia, también de María Dolores de Cospedal y de Soraya Sán de Santa María. Todas estas dudas se van a despejar hoy mismo en tan solo unas horas.